En junio han continuado los buenos datos referentes a la reactivación económica y a la confianza empresarial, gracias a un buen avance del ritmo de vacunaciones que está permitiendo mayores niveles de reapertura y retirada de restricciones. En este contexto, seguimos viendo un buen comportamiento de los activos de riesgo que es especialmente patente en materias primas, bolsas y crédito en lo que va de año. A pesar de un leve repunte de casos en Reino Unido, que indica que debemos ser cautos en la retirada de medidas, las vacunas avanzan a buen ritmo, permitiendo la desescalada de las restricciones. Esto brinda un nuevo apoyo a la mejora de la actividad empresarial y especialmente al sector servicios, que acelera su puesta en marcha después de haberse visto algo rezagado en la recuperación. Por otro lado, y tras un largo periodo de varios meses consecutivos donde la confianza manufacturera era superior en Estados Unidos que en Europa, se revierte la situación, siguiendo la estela del avance de las vacunaciones. Así, la eurozona se coloca ya durante dos meses consecutivos por encima de Estados Unidos, indicando un cambio de tendencia que podría situar a Europa en el foco de los inversores. La inflación continúa en niveles máximos y sigue jugando un papel importante en el escenario de inversión. El mercado sigue descontando a niveles más elevados que en los últimos años en el corto plazo, que se irán moderando hasta alcanzar cotas más convencionales. Los bancos centrales están dispuestos a consentir durante un tiempo que la inflación esté más elevada de lo habitual, sin embargo, no van a permitir que se desboque. Con todo, la mala experiencia de episodios anteriores, como durante 2013 y 2014, cuando la sorpresiva reacción de la FED elevó los tipos de interés con fuerza, hará que en esta ocasión la retirada de estímulos se haga de forma suave y paulatina, manteniendo los estímulos y los tipos bajos durante todo el tiempo que sea posible para garantizar la estabilidad de los mercados y la recuperación económica. Continuaremos con una evolución de los activos marcada por el ritmo de vacunaciones, la reactivación económica y la postura de los bancos centrales en lo relativo a los estímulos. Deberemos estar atentos a sus reuniones y especialmente al Simposio Internacional de Banqueros Centrales que tendrá lugar en Jackson Hole en agosto, donde presumiblemente conoceremos las primeras líneas de este lento proceso de retirada de las políticas de estímulos. Mientras, el escenario de inversión seguirá marcado por un entorno de tipos bajos e inflación más alta que la media, favoreciendo a los activos de riesgo. Esto, junto con buenos resultados empresariales, seguirá situando a las bolsas y la renta fija corporativa de alta rentabilidad como activos capaces de captar el crecimiento. Lo anterior, unido a cuellos de botella y a demanda relacionada con la descarbonización, mantendrá las materias primas en una buena senda. Adicionalmente, las megatendencias seguirán siendo una forma interesante de inversión, permitiendo captar oportunidades de forma transversal a países, sectores o índices. Por último, recordamos tres reglas básicas de la inversión. La diversificación en múltiples activos, la paciencia o respetar los horizontes temporales óptimos y la constancia o el conseguir la rutina de ahorro cada mes. Podrás seguir informado de la actualidad de los mercados financieros en la web sabadellinversor.com. Gracias por su atención.